Las autoridades, Raquel, pudieron rescatar a dos adolescentes que pretendían salir del país. Escuchemos por favor el informe desde Santa Cruz del jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas. La Fuerza Especial Lucha contra el Crimen, específicamente nuestra División de Trata y Tráfico de Personas, específicamente por fiestas de fin de año estamos realizando los controles en la terminal y es así que en coordinación con Trata y Tráfico de la Ciudad de La Paz del Alto, hemos podido advertir, rescatar en este caso a dos menores de 14 años, las mismas que pretendían viajar a Sao Paulo, Brasil. En este momento se encuentra en proceso de investigación sobre esta situación. ¿Qué va a pasar con estas dos adolescentes? En este momento ya hemos comunicado a la Defensoría para que se pongan a buen recado de ellos y obviamente se les haga la evaluación psicológica social y los padres de familia también están ya trasladados a la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué indican ellos? ¿Las señoritas se salieron de su casa? Sí, obviamente salieron por un tema de inconducta y obviamente a buscar trabajo al país de Brasil, a Sao Paulo. No estamos en proceso de investigación para determinar con qué otras personas estarían involucradas en este hecho. ¿Qué tipo de operativos van a continuar tomando en cuenta la afluencia de las personas en la bimodal? Sí, sí, justamente vamos a ser operativos todos estos días hasta fin de año para poder, bueno, rescatar si es lo posible a otras menores que estuvieran en este tema. Bueno, aquí hay muchas preguntas, ¿no? Como siempre en casos de desaparición, porque también hay muchos cómplices. Claro. Los buses, el transporte, ¿por qué no preguntan la edad de las personas tan fácilmente puede un menor de edad moverse por el país o atravesar una frontera, por ejemplo? Sí, afortunadamente fueron encontradas, imagínate, desaparecían, salían del país y las familias ya dando parte a la policía por la desaparición y todo lo que significa y conocemos muy bien acá. Pero a ver, esto incluso va un poco más atrás en el hogar. Al parecer una discusión, una época porque las notas también en colegio juegan su rol, pero una discusión, la edad, la edad del adolescente es muy complicada y los amigos, ¿no? Se ponen en contacto y se... Sí, la contención en la casa es muy importante, pero por favor, creo que toda la sociedad de alguna manera tiene que coayuvar para que no vuelvan a suceder ese tipo de casos.